En los dos planteles, ataca Acevedo, se viene Kimsa, atención, se levantaba Machelo, entrega ahora para que la tenga otra vez Sofía Acevedo, ataca, va hacia adentro, se animó, lanza, para dos y encesta, doble. Hacia adentro, entrega para Machelo, Machelo que la saca fuera del perímetro, la tiene Acevedo ahora, va hacia adentro, Acevedo se anima, va para dos, doble, doble para Kimsa. Una buena finta de la jugadora de Kimsa, recibe la falta. Acevedo que va para tres y encesto de Santiago del Estero. Kimsa ataca con Acevedo, que se anima, va hacia adentro, lanzaba Acevedo y encesta, doble.